Sashinjite Suede Kitanume Otsunede Chau Esta vez no te dejaré en tu cama Pelearé con todas mis fuerzas Y también Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Sus deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Sus deseos de pelear me levantarán Los derrotaré ¡Pase lo que pase! ¡Pase lo que pase! Kitanume 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 Kitanume